Soy un adicto, adicto, veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, 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 entras por la noche, salgo por el día, veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día, veinticinco horas, diez bailes al día, Salgo por el día, lo reconozco, soy un adicto